¿Alguna vez le ha pasado esto? Abro debate, ¿la pizza debería llevar piña? Pues en lo personal no me agrada, pero tampoco me molesta. La piña es una aberración de la naturaleza, ¡qué asco de fruta! ¿Asco? Asco dan los que no les gusta la piña, solo demuestran su inseguridad. No puedo tomarte en serio cuando ni argumentar sabes. Probablemente se pregunte, ¿cómo rayos terminé aquí en medio de una discusión infartil? ¿Por qué estas personas pelean? ¿Por qué sigo leyendo sus comentarios? ¿Y por qué estoy reaccionando instintivamente a sus comentarios? No se preocupe porque este video aleatorio de YouTube le dará todas las respuestas que busca. Verán, la clave para terminar con todas las discusiones y dejar a todos los participantes contentos es... Yo no estoy hablando del libro. Yo no estoy hablando del libro, estoy hablando de lo que está hablando. Yo no estoy hablando del libro como nosotros, así como si fuera un insulto. Si yo pensara que es insultante tener un rastorno mental, te dejo hablar, pero contéstame eso. ¿Vos pensás que es un insulto? Para, para, bueno ya no, o sea, para trabajos que exigen durante años. ¿Y dónde sacas el dato? Disculpe, el señor me está provocando. Ahorita no estamos hablando de medio ambiente, ahorita estamos hablando de derechos humanos. Cuando usted fue a la universidad, ¿qué le plantearon? No discutir los temas para llegar a un acuerdo o establecerse concepciones previas y no hablar del todo. Para, bueno ya no, o sea, para trabajo. Las redes son un espacio interesante. En ellas puedes mantenerte en contacto con familiares y amigos, sirven para distraerte, para llenarte el día de unos buenos memes, para promocionar tu canal de YouTube y que no te haga ni puto caso. ¿A quién no le gusta enterarse de un buen chisme para después compartirlo en tu grupo de WhatsApp? Las redes son maravillosas, ¿no? Excepto por un pequeño detalle que de vez en cuando te causará molestias, enfados, dolores de cabeza y depresión. Sí, un pequeño detalle que en ocasiones podrá consumir el 90% de tu concentración y a veces de tu muro de noticias. Nada de qué preocuparte, seguro que todo saldrá muy bien. Aunque en otro lado te dirán exactamente lo opuesto y si no concuerdas con mi opinión, te cancelaré y fingiré que nunca exististe y me encerraré en mi pequeña burbuja donde todos son tontos menos yo. Creo que ya sabrás por dónde va la cosa. Al día de hoy la mayoría de personas que conocemos tienen un celular o una computadora con acceso a internet. Probablemente este sea el dato más cliché que emplean en la escuela o en un post de Facebook. Y es que esto solo puede indicar una cosa. Cualquiera puede hacer oír su voz, sin importar lo ridícula, absurda, estúpida y mal informada que sea. Hay un grupo para todos. ¿No te gusta la pizza con piña? Tenemos un grupo para ti. Si no te gusta la gente que no le gusta la pizza con piña, tenemos un grupo para ti. Tú nómbralo, tenemos grupos de varios colores, sabores y aromas para llevar. Para la niña, para el familiar, para la novia, para el novio, para el compañero de clases, tú nómbralo. En estos grupos serás bienvenido y acogido. Aquí podrás reforzar tus ideas con las personas que piensan lo mismo que tú y no te cuestionarán nada hasta que opines diferente. Y entonces generes un nuevo grupo donde podrás compartir ideas y repetir el ciclo. Así que repita después de mí. Todos son tontos menos yo. Vamos, te estoy esperando. Chicos. Chicos. Al día de hoy no existe un tema que pueda mantener a todos contentos. Siempre va a un punto de quiebre. Alguien al que sin importar los muchos argumentos y datos que arrojes siempre te llevará a la contraria. Por una cuestión ideológica, religiosa o incluso por el simple hecho de ser un troll en internet. Así que encontrar un punto de unión queda descartado. ¿Qué nos queda? Bueno, podríamos retirarnos de la conversación como buenos seres racionales que somos. Pero, ¿qué hay de divertido en eso? Somos seres viscerales, nos gusta la lucha. Vemos un comentario contenido que no nos agrada y tenemos que sacarlo sin importar las consecuencias. Expresar nuestra opinión se ha vuelto una necesidad en el mundo contemporáneo. Para esto hay que entender que las emociones tienen un gran peso sobre nuestra forma de pensar. Veamos la siguiente comparación. ¿En qué se parecen los pañuelos azul celeste con los pañuelos verde? A primera vista uno podría concluir que son polos totalmente opuestos. Y en parte tendría razón. Pero a pesar del gran contraste ideológico que cargan, la verdad tienen mucho más en común de lo que uno piensa. Ambos grupos tienen una fuerte creencia que a su vez influye en sus emociones y cómo se sienten. Procuran ser activos en sus respectivos colectivos. Se muestran muy defensivos a la menor crítica. Ambos buscan darse más difusión. Atacar sus ideas se vuelve algo personal. Ambos se apoyan en una serie de preceptos más o menos definidos para defender su causa. Exponen y juzgan públicamente a aquellos que no viven de acuerdo a sus normas. Incluso si se trata de alguien externo a la organización. Y así hay muchos ejemplos más. Con esto no quiero decir que pretendo demilitar en ninguno de los dos grupos. Al fin de cuentas ambos existen por razones más profundas que las debatidas en redes sociales. Y así como realicé esta comparación con estos dos grupos totalmente distintos. Podemos encontrar patrones similares en una infinidad de temas. Desde grupos de fans de una casa productora de cómics hasta partidos políticos. El mundo digital es un patio de juegos para cualquiera que desee unirse a la conversación. Como dije anteriormente, cualquiera puede ser partícipe de ello. Pero eso no quiere decir que cualquiera pueda sobrevivir en el patio de juegos. El internet es un espejo crudo del mundo que nos rodea. Mientras vemos el mundo real a través de la mercadotecnia. Los discursos elaborados y la corrección política. El internet es un lugar sin filtro. Hogar de aquellos que desean expresarse libremente. De aquellos que no se atreven a decir lo que piensan en público. Es un lugar caótico cuanto menos. Algo que muchos parecen haber olvidado. O quien sabe igual y son muy jóvenes para saberlo. Y antes de que me digan, ok boomer. Hay un par de cosas que deben de saber. Hay un principio conocido como el principio de hostilidad. El cual dice que si tú consideras que el mundo es hostil a ti. Y las personas son hostiles a ti. Tú lo serás tarde o temprano. Y a primera vista podrá parecer no tener mucha importancia. Pero es un factor clave para entender las interacciones que se llevan a cabo en internet. Probablemente habrás visto, tendrás algún conocido, contacto o amigo. Que en alguna de sus publicaciones haya puesto algo como. Si estamos mal en X cosa es por gente como tú que X, Y y Z. Y aunque no tengas nada que ver con la persona que describe la publicación. Una parte de ti se ha sentido ofendida. Hablar en segunda persona tiene un efecto muy potente en aquellos que buscan. Si pones suficiente atención, todo puede ir dirigido hacia ti. ¿Alguien más no le gustó tu serie favorita? ¿Qué harás? Otra persona no comparte tu visión sobre X tema. ¿Cómo reaccionarás? Alguien hizo un comentario en contra de algo que tienes en gran estima. ¿Y ahora qué? El mundo se ha vuelto muy sensible en los últimos años. Expresar tu punto de vista puede ser contraproducente en ciertos escenarios. Basta con hablar bien o mal de X tema para que te tachen con adjetivos negativos. Si bien esto ha servido para impulsar ciertas luchas, también ha causado un efecto polarizador cada vez más grande. Las personas ya no intercambian opiniones, luchan unas contra otras. Y si a esto le sumamos la separación en grupos, las noticias falsas y la cultura de la cancelación, pues nos quedamos con un montón de niños berrinchudos en redes. Algo que considero que debemos de entender es el hecho de que a veces la gente solo comparte sus ideas y ya. Que no me guste cierta película con temática feminista no me hace un retrograda. Que me guste una serie donde la protagonista sea una mujer tampoco me hace un aliado. Como tampoco que me guste una película de los años 60 donde haya comportamientos anticuados no me hace un conservador. Todos tienen derecho a tener su opinión. Es parte de las ventajas de vivir en un país democrático. Que dicha opinión resulte ofensiva, heriente o malintencionada a una persona o grupo en particular. Es problema de cada quien. Y si bien esto suena polémico en sí, basta con usar el sentido común. No es una competencia, no le debes demostrar a nadie nada. No todo es un debate. Las ideas serán fuertes mientras existan personas que le den difusión. Ya sea porque creer en ellas o porque al contrario aborrezcan estas ideas. Nunca faltará el predicador, el o la conflictiva, el amigo o amiga que se la pasa publicando discursos sociopolíticos. Que se la pasa metiéndose en peleas verbales por las cosas más simples. Esto me lleva al segundo principio. El principio del reflejo. No sientes nada como un ataque, pero todo lo que escribes lo haces de forma agresiva. El amigo pasivo-agresivo. Aquel al que nada le parece. Y siempre tiene algo que criticar, rara vez aporte y difícilmente se siente responsable de su entorno. Todos conocemos a alguien así, por lo que no entraré en detalles en este caso. Ambos principios nos enseñan que buscando todo puede ser ofendible. Que buscando todo puede ser criticado. Al final todo se reduce a considerar al otro. Como dije en mi ensayo anterior sobre las relaciones amorosas. El Eros es una relación con el otro que está radicada más allá del rendimiento y el poder. El otro es un ser diferente. Con una historia de vida, razonamiento, emociones que van mucho más allá de una simple discusión en Facebook. Una persona que por las circunstancias que rodearon su vida, terminó pensando de cierta manera. Hay un océano de historias que no conocemos y que nos faltan por conocer. Quizá la otra persona tuvo un mal día. Quizá hubo una mala experiencia con algún tipo de persona o grupo. Son infinitas las razones. En este sentido considero que es importante dar el beneficio de la duda. El punto fundamental de la vida, de un debate, no es la guerra, no es ganar, no es humillar. Es charlar, compartir, es llegar a un consenso, es aprender mutuamente. Puedes no tener los mejores argumentos o las mejores ideas a la hora de contrastarlas con otros, pero... Finalmente un debate no es el mejor modo de llegar a una verdad. Por lo que sabemos, dos personas pueden estar debatiendo sobre fundamentos falsos. ¿La pizza debe de llevar piña? Para empezar, ¿por qué asumimos que la pizza debe de llevar algo en primer lugar? Puedes tener los mejores datos, los mejores argumentos e ideas al momento de debatir. Pero de nada servirá si tu objetivo es humillar, aplastar o vencer a alguien que le falta conocer. Lo único que lograrás es generar resentimiento. Y finalmente no te darán la razón ni apoyarán tu causa. Evitemos la mentalidad trinchera. El que no esté de acuerdo contigo no es tu enemigo. Practicar la tolerancia es una buena alternativa. Hay muchos a quienes les molesta esa palabra y curiosamente es algo que le molesta tanto a conservadores como a progresistas. Basta poner atención para ver que ambos polos son bastante similares. Siempre habrá fanáticos, que se toman cualquier cosa personal. Habrá personas que recurrirán a toda base de estrategias para ganar un argumento. Desde usar la lástima para hacerte quedar como un malo, hasta los insultos y las amenazas. Es en estos momentos que debes recordar que no tienes por qué andar contestando a todo el mundo. Una idea será tan fuerte mientras pienses en ella. Seamos graduales para retroceder o para adelantarnos al comentar. No podemos llegar con alguien e insultarle todo lo que sabemos y creemos. No es práctico y tampoco sabio. Así como también debemos saber cuándo retroceder, cuándo admitir que la regamos. Está bien equivocarse, no hay que tener miedo a decirlo. No implica ser inferior, no implica ser un tonto. Equivocarse es una cualidad humana. ¿Te preguntarás cuál es nuestro papel en el mundo? Es todo y nada a la vez. Somos espectadores activos en este cir al que llamamos vida. Miramos cómo el show se desenvuelve, a veces con una gran participación en él y otras veces solo como observadores. Miramos calladamente y a la vez lo influenciamos con nuestros aplausos, abucheos, risas o burlas. Espero te haya gustado este ensayo reflexión. Como habrá notado esta vez, el ensayo tuvo un formato diferente. Díganme en los comentarios si les gustó el nuevo formato con analogías y reflexión personal. También dime qué te pareció el video. ¿Concuerdas con mi opinión sobre el asunto? ¿Crees que este video merita una respuesta? La pizza lleva piña. No olviden seguirme en mi Facebook, que tengo Facebook. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!